En esta fiesta caliente la mujer Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro A mi me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mi me gustan más grandes Que no me quepa en la boca Los besos que puedo darme Y me vuelva loca 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 Loca